Muy buenas noches familia dominicana, gracias por sintonizar como lo hacen cada día para nosotros es un honor inmenso para Nairobi y para mí y para la señorita Diana Lora que se encuentra en Canadá con nosotros también. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Bueno, bien, aunque con muchos sentimientos encontrados, es un programa muy especial el que tenemos en el día de hoy y así se refleja en nuestro sentir desde el saludo. No estamos como muy animadas como siempre. Se nota que nos falta ese ánimo habitual, pero ya vieron ustedes en la introducción el motivo, pero felices de estar acompañadas por ustedes a través de la televisión. Hola Diana. Hola, hola Nairobi, hola María Sela. Sí, por supuesto, aquí acompañándoles como cada noche, pero como tú dices Nairobi, para tratar temas que son necesarios, que hay que poner el dedo en la llaga para ver si logramos tener un mayor régimen de consecuencias en la República Dominicana, tanto con el tema de las violaciones a la ley de tránsito como con el tema de los feminicidios y la violencia contra la mujer. Sí, en el caso de la ley de tránsito hemos visto con asombro mucha gente que quizás no sabía que cuando hay un accidente donde la persona fallece, el accidentado fallece, el que es atropellado fallece, si la persona no hace lo que tiene que hacer, que es inmediatamente buscar ayuda e ir a reportarlo, lo máximo que le podría caber con todos los agravantes que pudieran haber son solamente tres años de prisión. Una persona que huye de la escena, que deja a la persona quizás sangrando, muriendo y no proveyéndole de la ayuda necesaria para quizás sobrevivir una cosa como esta, y se va, se va por miedo, se va por las razones que sea, y luego no denuncia, porque se puede ir por temor a que no le vayan a saltar o no le vayan a caer encima, eso se ha visto muchas veces, pero tienes que ir inmediatamente, llamar al 911, decir dónde fue e ir inmediatamente a reportar y asumir la responsabilidad. Entonces, en el caso de Julio César de la Rosa, un joven que tenía la vida entera por delante, 33 años, maravilloso como nos lo describe su padre, es penoso, ¿no?, saber que lo máximo que le puede caber a esta joven irresponsable, que incluso escondió el vehículo, una prueba evidente de lo que pasó y el que permitió dar con ella, le caben solo tres años. Está con nosotros don Julio César de la Rosa y no es la primera vez que tocamos este tema, lo hicimos con Miriam Cruz y casualmente en el día de ayer condenaron a la persona que atropelló a su bebé de 16 años y le quitó la vida y luego no reportó hasta horas después. Vamos a darle la bienvenida a don Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCO, Asociación Dominicana contra la Corrupción. Gracias, don Julio César. Ya lo abrazamos en el camerino, pero es un momento difícil y le agradecemos su valentía en venir con nosotros porque tenemos la misma preocupación que usted y además admiramos su fortaleza. Mira, María Cela, Nairobi, que tuvo la oportunidad de conocerlo en nuestras oficinas cuando en sus actividades propias del periodismo me entrevistaba. Estamos hablando de una persona que se había involucrado en lo que son las actividades sociales de cara a procurar la institucionalidad del país conjuntamente con nosotros. Comunicador, había estudiado en Estados Unidos justicia criminal y quiso venir a servirle al país y lo más para mí reconfortante que me ha podido dar. Yo perdí a mi padre hace 18 meses y me impactó. No obstante, uno estar preparado para sepultar a los padres, nunca para sepultar a un hijo. Sin embargo, yo he sentido la fortaleza que me ha dado Junior, porque Junior fue un joven que nunca discriminó en el tratamiento humano a persona adulta, que era joven, niño, animales y personas que pudieran tener algún problema psiquiátrico. Con mucha frecuencia se paraba a hablar con personas con problemas psiquiátricos como si fueran personas normales. Con los animales era un apasionado al extremo que para perros callejeros le compraba pica pollo. Un hermano muy sensible, qué bello. Y creo que eso ha sido lo que conjuntamente con la fe en Dios ha podido darme la fortaleza. Con sinceridad, yo mismo me he sorprendido de que apenas horas después de despedirlo de la vida terrenal, poder tener esta fortaleza. Y creo, decía en las palabras que me permitió el sacerdote que celebró la misa de cuerpo presente, de que yo siempre tuve una premonición de que la vida terrenal iba a ser efímera, porque fue... La de Junior. La de Junior, porque él fue... Demasiado especial. Es que yo... Él hizo algo, él creó algo que nos gustaría que usted... Para que usted vea cómo son las cosas de la vida. Hace cerca de cinco años él me dice, papi, yo quisiera contribuir a la situación del tránsito en la República Dominicana porque él se había formado en Estados Unidos. Y creo que aquí se debe mejorar porque no se puede seguir la República Dominicana apareciendo en los últimos lugares en donde aparece como los países donde más muertes hay como resultado de accidentes de tránsito. Y yo como abogado, pues de una vez me puse en atención y le creé lo que es la Fundación Manejo Responsable. Manejo Responsable. Manejo Responsable, que tiene como propósito promover el manejo responsable desde la formación, inclusive en los estatutos se establece, crear un mecanismo de cómo ir con las empresas de transporte público ir promoviendo lo que debe ser el manejo responsable y sobre todo procurar de las autoridades que tengan una mayor supervisión. Porque aquí vemos que en Semana Santa se hacen operativos para revisar neumáticos. Los accidentes no solamente ocurren en Semana Santa, ocurren en cualquier momento. Y los atropellamientos son con mucha frecuencia. Y vamos a hablar de qué va a hacer usted a partir de ahora también con esa fundación. Pero quisiera para poner a la gente en contexto y para entender aún más toda esta situación que nos cuente. ¿Cómo se primero desaparece Junior, como ustedes le llaman familiarmente? ¿Cómo se dan ustedes cuenta de esta? ¿Cómo dicen, bueno, está desaparecido? ¿Cuántas horas llevaba ya que no sabían de él? Y todo el proceso que vivió cuando se entera dónde estaba el vehículo, cuando se entera dónde está el cadáver, ese proceso. Esa es otra narrativa que debemos procurar una solución. Porque a mí me apena que por ser una persona pública y lo que pase alrededor mío se hace público, ocurran situaciones que a diario pasan con las personas comunes y corrientes y no tienen solución. El drama que nosotros vivimos, yo no se lo deseo a nadie, pero lo viven cientos de personas al año. ¿Qué acontece? Así es. Tradicionalmente, regularmente, Junior, teníamos una comunicación mínimo. Él vivía con mis padres, ahora con mi madre, porque mi padre había fallecido. Con su abuela. Con sus abuelos. Que poco común los jóvenes de estos tiempos de interactuar con los abuelos, mi hijo era anormal con sus abuelos de ponerlo a hablar, de ponerlo a hacer de todo lo que un abuelo tradicionalmente... Esa abuela, Dios mío, cómo debe estar. Destruida. ¿Qué ocurre? Que el domingo es el día que uno se extiende un poco más, aunque no esté durmiendo, pero por lo menos se queda ahí. Como no hay actividades, uno se queda ahí. ¿Ustedes se vieron en la noche? ¿A las nueve y media fue la última vez que se vieron? Nosotros estábamos en San Cristóbal, en el lugar donde nació mi mamá, en donde heredó parte de esa tierra. Se está construyendo una casa, porque él había acordado con mi mamá de que se construyera una casa para irse a vivir allá, porque él era amante del campo. Él era loco con sus animales y él creó todo. Y una tierra que estaba virtualmente abandonada, en dos meses logró hacer un trabajo de tres años. ¿Y a qué hora salen de allá entonces? Salimos de San Cristóbal cerca de las 9 y 45. Nos separamos en la 27 con Isabel Aguiar, cerca de las 10 y 15, yo llego a mi casa en Gascue a las 10 y 26, le escribo y le digo, estoy en mi casa. Y él me dice, ok. Y para mí había llegado a la casa. Y se había acostado a dormir. Y se había acostado a dormir. Cuando yo me levanto, que no veo los mensajes que tradicionalmente solíamos intercambiarnos, yo le escribo, no me responde. Llamo a mi hermana y le digo, ¿a qué hora Junior salió? Porque debía ir a San Cristóbal, porque estaban haciéndose unos trabajos. Y él era muy responsable. Él se podía acostar a las 4 de la mañana y levantarse a las 6. Pues me dice, no, Junior no llegó, porque yo le prendo el aire siempre para que encuentre la habitación refresca. Y a las 11, cuando me acosté, lo apagué. Ahí usted sintió inmediatamente un frío, ¿no? Dije que no durmió allá, pero vinimos juntos. Bueno, un muchacho, 33 años, le gustan a veces las actividades nocturnas. Llamo al campo y digo, bueno, tal vez se quedó, no durmió, no solía hacerlo, siempre uno sabía. Llamo al campo y me dicen, él no ha llegado, él no está aquí, no vivo. Ya comienzo a preocuparme. Llamo a su hermano mayor. ¿Qué tú has sabido de Junior? Me dice, no, nada, yo no he hablado con él en la mañana, hoy, anoche hablamos. Él siempre solía, si estaba en un lugar, le mandaba la ubicación a su hermano mayor para que supiera dónde estaba. Estaba desaparecido de todos sus seres queridos. Llamé a todos los amigos. ¿Cuándo puso usted el tuit? Ya después, cerca de las 2 de la tarde, cuando no veo ninguna respuesta, pongo el tuit, ahí comienzo, porque lo hice con el propósito de que si algún amigo que me sigue, lo ve, me puede llamar, me dice, no, yo lo vi anoche o lo vi ahorita, en tal sitio. ¿Y cuándo las autoridades se comunican con usted? Yo comunico a las autoridades cerca de las 3 de la tarde, pues no tengo respuesta, valiéndome de algunas facilidades tecnológicas, logramos entrar al dispositivo de él, a su teléfono, un iPhone, a su celular, y con él, lo que son algunos, algunas herramientas de rastreo, nos da señal de que el vehículo está localizado en el municipio de La Victoria. Oh, señor. Decimos, pero, ¿qué pasó en La Victoria? ¿Y por qué? Nos vamos al Ney Arias Lora, luego yo llamo a un amigo médico que trabaja en la Plaza de la Salud, en emergencia, le digo, mira, a ver si hay el nombre de Junior, verifica, me dice que no, nos dirigimos a La Victoria, cuando llegamos a La Victoria, encontramos en el depósito de la DGC, el vehículo intacto. La joven que está ahí de servicio, nos dice, no, ese vehículo vino porque tuvo un accidente, pero vemos que el vehículo no tiene ningún tipo de abolladura ni nada. Dios mío. Ella, ella como que vio que yo era el interesado por el estado en que me encontraba, de desesperación, por suerte me acompañaron dos amigos junto a mi hijo que iba conduciendo, llegó otro amigo, llegó otro, y cuando uno de ellos se me acerca, luego de obtener la información, me dice, Julio, estén, eh, tiene que ser fuerte, debemos ir a Alinazí. Dios mío. Yo ahí, con la acción. Cuando vamos a salir así, ¿qué hora, qué hora es? Cinco de la tarde. ¿Cómo es posible que un cuerpo que fue recogido en la noche o en la madrugada del pavimento, en la George Washington, en el malcón? A la once y treinta y cinco. El accidente fue, sí, el accidente fue esa hora. El accidente fue como a la diez y cincuenta. Ok. Él tenía sus documentos consigo, estaban en el vehículo. No, todos estaban. Hoy retiré. ¿Dónde estaban los documentos? En el vehículo. Y su celular. Y no investigaron, o sea, ellos cogieron el carro, lo mandaron para la DGC. Lo triste es. Sin investigar quién es la persona. Lo triste es, y todo esto creo que ocurre por un fin, porque mi propósito es que lo que yo viví y que pudieron compartir mis amigos que me acompañaron, lo viven decenas de ciudadanos diariamente. Al extremo que en el Inasí hay cuerpos que no han sido. Sin identificar. Sin identificar. Sí. Cuando nosotros llegamos a las cinco de la tarde, que le decimos a la persona que está ahí, él sencillamente nos dice mañana a las nueve. ¿Cómo? Ay. Una persona que goza, que fue pareja de Junior, que colapsó también, dice, pero si hablamos con alguien, ¿usted cree que pueda por lo menos nosotros certificar que está ahí? Porque uno tiene la negación de que no está. Inclusive, mis amigos, como una forma de decir, mira, hay un Julio César, pero es Castillo. Ellos sabían ya. Hubo un amigo, llamó al 911, cuando ya se logra por diligencia, con alguna persona, de permitirnos ver el cadáver. Ese mismo domingo. Yo no le quiero. El domingo. Yo no le deseo a nadie. Que después de yo despedir a Junior a las 10 y 10 de la noche, de verlo con esa sonrisa característica, de identificación humana, porque nos detuvimos en una estación de combustible y me hizo bajar para presentarme al bombero que se había hecho amigo apenas hacía un mes. Ay, Dios. Ay, Dios. Porque él no discriminaba, él no discriminaba entre amigos. Qué sensibilidad humana. Don Julio César. Pero, Diana, antes de que ustedes le hagan la pregunta, él quiere mostrar algo. Hoy. Cuando él encontró, cuando le entregaron los documentos al otro día. Y sobre todo, Diana, que tú tuviste la oportunidad de conocerlo. Él, todos sus documentos estaban en su cartera y hoy me lo entregaron en la DGC. Él, para mortificarme, me decía que no tenía licencia dominicana, porque él es ciudadano americano. Y hoy descubrí que sí, que la tenía al día que vence el día de su cumpleaños, el 27 de agosto de este año. que él mostraba la de los Estados Unidos. Pero lo que a mí me desgarró y que, digo, mira lo que son las cosas. Si Junior hubiese tenido este evento en los Estados Unidos, hubiese servido para salvar varias vidas. Si se puede hacer un close-up, van a encontrar ahí en esa licencia un corazoncito rojo. lo que debería, ahí dice en inglés, donante de órganos, lo que deberíamos en República Dominicana y si hubiese sido así. Cuando él obtuvo esa licencia, tenía unos 21 años y él cuando se le cuestionan, a todos se les pregunta eso. Y como este, no son muchos. Si se busca la acepta crítica, es muy poco. Ahí confirma todo lo que usted ha dicho de su sensibilidad. Cuando yo vi eso, esta mañana que recibí eso, eso me... Me desgarró. Me desgarró. ¿Por qué? Porque significa que si él hubiese sido, en Cusa Mediana, si ese evento hubiese sido en los Estados Unidos, hoy hubiesen tenido personas que están esperando un corazón, un riñón, hígado, pulmones, arteria, córnea, todo, todo, todo hubiesen recibido de él eso. Y aquí hay muchas personas esperando. ¿Por qué? Porque era una persona de 33 años, atlético, con una fuerza. Ese sábado, mi esposa, que fue al campo donde estábamos haciendo la construcción, resbaló, se fracturó la tibia y él fue quien la levantó y la introdujo en el vehículo. Don Julio, ese proceso... Perdón, Diana, adelante. Sí, ¿cuál es el relato que ha hecho la fiscalía hasta este momento de cómo ocurrieron los hechos? ¿Cuáles son las evidencias que se han podido levantar? Había cámaras de seguridad cerca del área. ¿Qué es lo que dice el Ministerio Público en su solicitud de medida de coercio? Bueno, al momento tenemos la presunción porque hay un apagón de videocámara. En esa zona. En esa zona. Se puede observar más adelante y después. Un carro de las características entrando y otro en otra zona más adelante, saliendo, golpeado, chocado. antes y posterior al evento y se ve el carro con el choque. Así fue que identificaron el vehículo. Efectivamente, presumimos que él se pudo haber detenido a verificar lo neumático o algún sonido del vehículo y la persona le atropelló. No lo vio y se lo llevó. Pero el bonete está muy abollado. Exactamente. Llama la atención. Exacto. ¿Qué significa eso? Porque ella dice que no vio lo que chocó. No, algo totalmente paradójico que una persona diga que chocó con un objeto desconocido. Una persona tiene características muy particulares de usted identificar, de diferenciar de un animal, de un hierro, de un palo o cualquier cosa, inclusive las características del impacto así lo presentan. Entonces, eso es lo que dice. Pero, ¿qué ocurre? La ley de tránsito establece los accidentes de tránsito como la tipificación penal es correcional. Sí. Que es algo que nosotros vamos a promover de que, como ocurre en los Estados Unidos, en Europa, un homicidio o provocar la muerte de una persona bajo la conducción que pudiera demostrarse que es bajo los efectos del alcohol o de drogas o por imprudencia y sobre todo que le acompañen circunstancias agravantes como abandono de víctima porque el que impacta a una persona debe detenerse para auxiliarle o por lo menos llamar al 911 porque pudo haber sido en un lugar donde no hay nadie y quien tiene conocimiento del accidente quien lo provocó ¿qué debe hacer? Llamar al 911 tuve un accidente en la intercesión tal hay una persona que le impacté entonces ya eso se registra en el 911 exacto de lo contrario si puede que sienta amenaza de su integridad porque fue en un lugar donde hay varias personas y la persona lo primero que hacen es por alguna razón querer agredir a la persona se puede esta retirar porque ya las personas que pudieran intentar agredirle van a auxiliar a la persona igual debe llamar al 911 claro debe llamarlo o debe presentarse ante una autoridad y hacer la denuncia debe llamar y debe presentar automáticamente pero ¿qué ocurre con esta persona? que esta persona primero abandona a la víctima no llama al 911 oculta la evidencia del vehículo eso habla mucho es muy elocuente ese acto pero sobre todo el no reportar sino hacerlo al día siguiente pero falseando la información porque varió varió la hora el día del accidente pero sobre todo que tiene un componente y es que a todo aquel que tiene un accidente se le hace la prueba de alcoholemia se le hace la prueba toxicológica para ver si estaba conduciendo bajo los efectos de alguna sustancia controlada entonces ya 48 horas después esto desaparece entonces ella dijo que fue el domingo el accidente perdón y había sido el sábado y había sido el sábado ella dijo que fue el domingo ahora usted recuerda el caso de un artista urbano cuál es el nombre de este artista urbano que atropelló y mató a una persona que luego la esposa se hizo el que sale honguito exacto honguito anda manejando por ahí porque con todas las agravantes de haber abandonado de estar bebiendo etcétera etcétera lo máximo son tres años porque la ley no se ajusta a una realidad internacional que es que cuando se produce la muerte de una persona es un homicidio un homicidio es el código penal lo establece aquel que le provoque la muerte a una persona se hace reo de homicidio artículo 295 aunque sea involuntariamente efectivamente por accidente 295 del código penal el código establece las modalidades del homicidio homicidio culposo homicidio voluntario involuntario que va a partir por la circunstancia que los rodea si usted en defensa propia le provoca la muerte a otro se hace reo de homicidio ese homicidio se va a calificar de una forma diferente cuando usted a una persona que le ofendió con palabra o con una agresión usted se retira pasa un mes y usted sale a buscar esa persona ya ahí es otra cosa circunstancia está grabando entonces eso debe aplicarse a los accidentes de tránsito si usted abandonó víctima si usted ocultó evidencia si usted no hizo el reporte correspondiente entonces usted ha cometido un homicidio agravado agravado la pena debe ser aunque haya sido involuntario originalmente aunque haya sido involuntario es lo que usted entiende y usted puso la querella y el ministerio público pidió ya medida de coerción se involucró nos constituimos como querellante y actor civil con el propósito de lograr que la medida de coerción que se va a conocer mañana a las 9 se le imponga como medida de coerción la prisión preventiva porque es una ciudadana extranjera extranjera y sobre todo no ha podido presentar a raigo como la residencia lo que significa que debería deberá imponerse esa medida de coerción para asegurar de que se va a presentar a todos los actos del proceso que deberá conllevar a su sanción final en algún momento en el tribunal de tránsito tuvo usted algún contacto con la joven no, no, no en lo absoluto estuvimos haciendo la diligencia propia de lo que son las pretensiones nuestras es una joven de 27 años su nombre ya todo el mundo lo ha visto en la prensa Scarlett Valentina Mujica Zapata una jovencita jovencita es una niña 27 años 27 añitos muy hermosa además que pudo haber hecho lo correcto lo debido aunque no se apeara del vehículo porque cuando uno golpea algo de manera instintiva de esa forma uno frena lo normal lo lógico es que ella frenó ella tuvo que haber frenado ella tuvo que haber frenado y pudo haber visto lo que fuera que atropelló si ella no se dio cuenta en el momento porque cerró los ojos porque a veces puede pasar es irresponsable abandonar la escena pero abandonarla sin llamar para buscar ayuda para la persona que atropelló luego que se da cuenta ese bonete vuelvo y digo abollado de esa manera es porque el cuerpo tuvo que haber saltado sobre el bonete son cosas que pasan y lo hemos visto muchas veces ella tuvo que haber visto que era una persona pero luego esconde el vehículo si ella hubiera pensado que era que objeto un carro no puede ser entonces un animal podría ser si hubiera sido la carretera pero si hubiera pensado que era cualquier otra cosa no esconde el vehículo que ahí se pone de manifiesto la intención dolosa de evadir la persecución penal como resultado de un hecho que por negligencia por intención pudo en ese momento haber provocado porque también pudo haber quedado con vida que tal vez pudo llamar al 911 y los primeros auxilios lo hubieran salvado eso nunca se sabrá don Julio César lo lamentaba muchísimo lo dijimos al principio que la muerte de Julio César que la muerte de Julio César de la Rosa Tiburcio eh Julio César Tiburcio Peralta que es su madre de la Rosa Peralta su madre es Peralta su madre ¿dónde está? está destrozada vive en Estados Unidos vive en Estados Unidos donde se crió me imagino donde él se crió siendo más un ciudadano americano prácticamente amaba a su país y quería hacer cosas por su país es una pérdida sensible para para la juventud para lo que él pudo haber hecho pero también que sirva que sirva aprovechar esto para que sirva para cambiar esta ley esta ley de tránsito tiene que ser modificada doña Miriam estaba al teléfono ya no nos da tiempo ayer condenaron a su hijo después de dos años a condenaron perdón al responsable al que atropelló a su hijo que no se presentó y que lo dejó en el pavimento hasta horas después a dos años de prisión apelable apelable no solamente apelable dos años condicional porque perfectamente puede estar en su casa y si cumple al 50% de la pena puede recurrir a la libertad condicional el martes que viene va a la mesa sobre este tema gracias don Julio gracias a ustedes por el apoyo que nos han brindado ojalá que se logre así es para orgullo suyo y de su hijo así será Dios mediante hacemos una pausa y regresamos en un instante gracias